Si, es mi ahora, emplodi Wimar y... Comand Yo... Perfecto Granada, quien tiene granada Vosotros vais a... Yo tiro la granada para tirar y... Pillo Charlie, ¿vale? Vosotros lo demás si queréis ir todos pa' bravos Pero no le entréis directos No entramos directos a muerte Si no aguantamos un poquito Les dejamos, les dejamos Yo creo que esto se sabe en el truco De allí, del respawn El solo va a venir por abajo Va a venir por abajo fijo Si, por aquí Por el túnel Me quedo yo en puente, si no, ya está Nexo Oye, si aquí te matan y reapareces o te mueres y ya está Reapareces Apareces, o sea, volver a salir Hay que coger las banderas y que no nos ganen por tickets Consiste en eso Bueno No Al menos, nada Le doy a largo Le doy a largo Eh, chicos Una pregunta ¿Puedo darle el TS vuestro al Capone? Para que entre y hable con él Si, si, claro No habría ningún problema, ¿verdad? No, no, no Vale, vale, de acuerdo Además con el Capone ya lo conozco Ah, ok No, vale Yo pregunto A ver Vale, cubrirme, cubrirme Pero eso sí, poneros en otra sala, ¿vale? Vale, buena, 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 buena Mira, C Atentos a C Vale, lo voy a llevar a las barandillas Ah, mierda, me mata Ah, me ha matado a la puta calle, tío Está ahí No puedo ir a poco Ah I'm... En oficinas, en oficinas Encima tuyó, Crudy земle a un soldado enemigo User left o xo Nos encontramos Vamos, chavos, o sea, hay que pillar, eh Venga, venga, hay que pillar B Has que pillar B Vamos a pow Out B Vamos a pow É B Tengo dos aquí conmigo, eh, en vallas Sí, ahí arriba Estamos apoyados, vallas Tío, este juego está mal hecho, o sea, hay un bujero en las de vallas y no atraviesan las balas Ya, ya sabes, esto es bate sur Cuidado Dios, me ha cuchillado, tío Le he pegado tiros en la cabeza, eh, buena, buena, buena ¿Sigue habiendo gente arriba o no? Estamos aguantando bien, estamos aguantando bien, eso es lo bueno, tío Hay uno, macho, ahí Esto sí que bonito, jugar así Ahí hay uno detrás de las cajas Hostia Ahora aguantamos Uno menos Eh, nadie tiene munición, ¿no? Pues a pistola Mierda, 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 me mata Vale, tengo un muerto No, 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 si me tienen que suicidar, o sea, yo a pistola no puedo ir Yo no tenía balas directamente No el caja de yo Cuoco aviso min ago Hay un arc fondo de vallas Está muerto A Solrock se no se hache a los dos Si Mierda, estoy enfermo Eh, quédate vallas No, no, no,enn adore Ven y si no vayas, que me quiero matar. Ven y si no vayas. Vale, cubrí, cubrí, cubrí. Me mato, eh. Sí, sí, mátate. No, espérate. ¿No te revivo, entonces? Mierda, mierda, me matan. No, hombre, si me cedí a el suelo, pues... Tu buka, que chaval. Hostia, C hay uno. Venga, venga, pues están en C, al alza. Vayas a otro. Están todos en vallas, tío, ahí. Va a coger, cogera, cogera. Algo contigo, creo. Vale, va, van a, van a... Hay uno aquí, hay uno aquí. Sí, hay uno. ¿Dónde? Sí. Hay otro más, creo. No lo veo. No, no lo veo. No, no está, no está ya. Venga, venga, aguantamos, aguantamos a... Estamos pillando C, estamos pillando C. Cuéntate, tú en C. Hay uno en... Pillar C, pillar C. No, hacia B. Está, está pillado, está pillado. Hay alguien en vallas. No. No. Había. Seguramente se han muerto. Subo, subo yo, subo yo. Venga, ya. Esto, muy bien. Estamos ahí. Estamos. Que es lo importante. Eran dos. No piquéis. No piquéis. Entonces, no vamos. No, no. Weimar, mucho más atrás. Mucho más atrás. Vale. Ahí no puedes estar. Más, más, más. Más. No, no tienes que estar en el rango de B. Tienes que defender B sin estar en su rango. Si no te pueden aparecer en Charlie y te la lían. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Mi cadáver. ¿Poke arriba? Hostia. Vienen Pace por detrás, eh. Por el autobús. Cuida, no, no. ¿Poke, no? Ya. Yo estaba muerto. Joder, tío. Ah, tío. Las vallas. ¿A cuánto los dejó? Está muerto el vallas. No, no, no. De arriba, de arriba. Cuidao, cuidao. Oh, venga Agüey, que no levantas cabeza Estoy frío, tío Vaya, son unos Tú, en el pasillo, en el túnel Hay dos Hola, Alak, está ahí, está ahí, está ahí Bueno, bueno Joder, hay uno en vallas que no Voy a ponerle, vaya Lo has matado, creo Sí, a ver, hay otro por ahí abajo también Ya, bravo Y ya está Hay uno en el autobús En el autobús hay uno Las escaleras del autobús ese Sí, esa Braudy, tuyo Tienes ahí al lado, tío, hay dos Otro más, otro más Mate uno Vale, venga Salgo con Vale, otro menos Pilla, pilla, pilla Ahí, bien, bien, bien Mira, barandillas Están ahí dentro del edificio Hay dos en barandillas Sí Granada He avistado a un soldado enemigo Ripple Está muerto Hay otro, hay otro Hay otro, sí, sí, hay otro Weimar, Weimar, ¿dónde vas? Cuidado, Weimar Ahí, bien, bien, vuelve, vuelve Dos menos en vallas Tiene uno por abajo, ¿eh? No, detrás Detrás en B Perreo vivo Muerto Dos en oficina Bien Vale Tengo tu botiquín Me voy a matar, ¿eh? Sí, mátate, mátate Otro en oficinas Tío, poneros la especialización de la munición Sí, yo la tengo Hasta que me suba Vale Estamos dejando demasiado Debería de llevar ofensivos Lo tenemos, Ocron, conmigo Dos Vale Defende a Bravo Que no se entren y ya está Y papelera Y ya está No tienes que hacer nada más Atento, vayas Vaya gente, vayas Bien Cuidado, Ocron Ocron, me entra vayas Entra vayas Me matan, me matan Me matan aquí, aquí arriba ¿Dónde? Sí Ah, vale Sí Guau, 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 guau Están aquí donde yo estoy ¿No? Joder, aquí vienen Mierda Bien, bien Los dos, fuera Eso es porque os habéis adelantado mucho Antes aquí Va uno a B, va uno a B Están ahí debajo de las escaleras de oficina Sí, sí, matarlos, matarlos Están casi muertos, eh No puedo disparar Está a 14 el debajo de vayas Debajo de escalera Tío, es que las putas escaleras Tapan las putas balas, tío Vale, no le puedo dar Vale, Weimar, aguanta No, hostia, que me baja uno Tío, eso está mal hecho, eh No, no me mates, no me mates Estas son cosas más mal hechas Me quedo sin balas, necesito el arma de este hombre Aguantar, aguantar, B B, B, B Ágense Vale, voy a B Está ahí en oficina, ha marcado El Solrack está flipando con el nivel, eh Solrack está muerto ya Estoy diciendo esto no escapa, tío Qué cambio de equipo, eh La cabeza Solrack Levantame, levantarme Va, aguantar, aguantar ahí Ahí no puedo, mierda Van tirando una granada De igual, de igual, ya Ya estamos Ya Qué cambio, eh Le estarán flipando, estarán como ¿Qué? Este equipo sí que me gusta Sí señor, sí señor Vamos Levantame Levantame Llevantame Al